En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos anima a hacer un profundo discernimiento, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juegan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Nosotros hoy día somos campeones para predecir cosas. Los avances tecnológicos, la ciencia. Hay muchas formas de avanzar en predicciones, al menos en intentarlo hacer. Sin embargo, hay un ámbito que sigue siendo un misterio. Y muchas veces lo descuidamos. Aprender a discernir lo que pasa en el corazón humano. Aprender a reconocer con mirada de fe lo que la Iglesia hace años nos enseña como los signos de los tiempos. Sabemos interpretar los fenómenos de la tierra y del cielo. Y no sabemos discernir lo que realmente importa. Mirar el presente de la vida. Saber qué haría Cristo en nuestro lugar, aquí y ahora. Es una tarea siempre pendiente. El Papa Francisco, cuya imagen hoy nos anima, decía en una oportunidad que no hay que quedarse en el pasado, tan solo aprender de sus lecciones. Que no hay que perderse en los posibles mil y un futuribles, decía el Santo Padre. Sino que hay que poner atención en el momento actual. En el aquí y en el ahora se juega la salvación, decía el Papa Francisco. Siguiendo a nuestro pastor, pidamos entonces poder ser hombres y mujeres que en la vida diaria, en el propio presente, en el Chile de hoy, en este mes misionero, tratamos de descubrir cuál es su santa voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga, que le animime cada día más a ser hombres y mujeres de discernimiento el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.